Hola a todos, bienvenidos, este es el noveno tutorial de herramienta para la producción y composición y hoy vamos a estar hablando de 5 secretos que tienen Logic, que capaz no están muy en vista o no son muy conocidos para las personas que utilizamos Logic en general y creo que les van a servir mucho y me gustaría arrancar también hablando de estas pequeñas cosas que tienen Logic que para mí lo diferencian de otros secuenciadores y le dan ese plus que para mí lo hace uno de los mejores de lo que se puede encontrar hoy en día en principal, la principal diferencia con respecto a otros secuenciadores la podemos encontrar a simple vista digamos que no hay rival en cuanto a interfase gráfica con respecto al Logic me parece que es el secuenciador con mejor interfase gráfica y mejor diseñado de todos los que hay por lejos y otra de las cosas que tiene Logic es cómo está pensado a la hora de trabajar y es que tiene muchas funcionalidades que parecieran ser simples pero que están muy bien pensadas y que realmente nos facilitan mucho la vida a todos los que la utilizamos y los que nos dedicamos a la composición y producción así que bueno, vamos a empezar el primer secreto de estos que voy a revelarles ahora está relacionado con la información de canal de otros proyectos que tengamos yo acá tengo abierta una sesión de uno de los mood tracks que tengo subidos al canal lo pueden chequear, es el segundo mood track que se llama Feathers y lo que les quería mostrar es cómo recuperar información directamente del canal y también la información MIDI si nosotros queremos de otros proyectos que tengamos es muy simple, nosotros ya sabemos que tenemos acá unos botones que nos habilitan ciertas funcionalidades este es el botón de media, de media o sea que nos permite acceder a todos los archivos y la información que están relacionados con esta sesión en la pestaña Project después en Media nos permite acceder a proyectos que información o películas o lo que sea que tenemos en nuestra computadora y en esta pestaña que es la que vamos a usar hoy All Files tenemos todos los archivos disponibles si nosotros queremos buscar un proyecto de Logic como estos que tenemos acá vamos a All Files buscamos nuestro proyecto en este caso voy a buscar Dreamcatcher una vez que lo hice voy a tener sorpresivamente la lista de todos los tracks e inclusive de los canales auxiliares que utilicé en ese proyecto disponibles para importarlos a este proyecto esto es una herramienta realmente muy útil sobre todo cuando tal vez no tienen un workflow muy desarrollado de presets guardados o de templates o simplemente recuerdan que tienen algún sonido que les gustaba de algún otro proyecto que hicieron y quieren replicarlo en esta sesión actual bueno esto es muy muy útil realmente por ejemplo que se yo voy a importar un clarinete y acá me pregunta que cosas puedo importar si importo el contenido o sea las regiones MIDI que tiene los plugins obviamente que es una parte fundamental y si voy a recuperar los envidios etc después tengo in y outs automatización notas etc puedo importar absolutamente todo entonces voy a venir acá y voy a hacer add y acá tengo mi nuevo mi nuevo canal dispuesto para tocar directamente que si vemos acá tiene todas las funcionalidades y los plugins que tenía cuando yo lo creé en mi otra sesión digamos vamos al punto número 2 que es un punto también muy importante que es la herramienta freeze freeze que significa congelar para qué nos sirve si nosotros tenemos problemas con la RAM de nuestra computadora tenemos poca RAM disponible se nos cuelga la sesión cuando la reproducimos porque hay demasiada información MIDI que está procesándose todo eso es un gran problema para nuestro procesador de nuestra computadora porque tiene que generar sonido todo el tiempo en ese sentido es mucho más simple para la computadora reproducir audio directamente entonces ¿qué es lo que va a hacer esta herramienta? ahora lo vamos a ver primero voy a acceder a esta herramienta que se hace de esta forma tengo que ir a track header components cuando hago clic derecho en el canal y voy a decirle que me habilite ver otra de las funciones que hay en el track header que es la de freeze acá me va a aparecer este copito de nieve ¿qué es lo que va a hacer esto? simplemente lo que me va a generar es como un bounce invisible o sea va a transformar toda la información que yo tengo de mi canal en audio pero va a mantener toda la información MIDI que yo tenga sin necesidad de mutear el canal etcétera como cuando hacemos un bouncing place entonces cualquiera de los canales que yo le haga un freeze si hacemos por ejemplo acá cuando yo lo reproduzca va a ser como un como digamos una renderización del audio así muy rápido ven que dice freezing y ahora este canal que está acá friseado va a ser exactamente como si fuera una información de audio o sea ninguno de los plugins que tenga este canal va a estar funcionando o sea que no me va a a comer memoria de la RAM digamos pero a su vez va a reproducir exactamente lo mismo que hubiera reproducido con la versión MIDI si yo les muestro acá tengo todos mis plugins pero acá está el simbolito de freeze porque yo no puedo editarlo entonces gano mucho en memoria y pierdo en edición si yo tengo una una pista con muchísimos instrumentos MIDI y tengo estoy teniendo problemas con la RAM de mi computadora quiero guardar un poco de de todos esos procesos esto es una muy buena opción para para salvarnos un poco en ese momento tengan cuidado porque obviamente si quiero editar la información tanto de la región MIDI como de la el channel strip o los plugins como verán voy a tener que decirle que me haga el unfreeze que es descongelar digamos la pista para poder editarla pero ahí de nuevo voy a tener todo la carga de procesamiento entonces es una opción muy buena y muy simple para para ahorrarnos mucha mucha carga de memoria RAM digamos bien vamos a nuestro tercer secreto que es un secreto muy interesante en este caso y que creo que muchas personas lo desconocen y es el de cómo funciona nuestro cursor a la hora de pasar por arriba de ciertas regiones yo acá tengo una región de MIDI y una región de audio si yo voy a las preferencias y voy a la pestaña general lo que me van a aparecer son muchas checkbox tenemos que ir acá a esta pestaña de editing y hay una clasificación que es la de pointer tool in track provides o sea que es lo que va a hacer nuestro cursor a la hora de pasar por arriba de una región como ven no tengo ninguna chequeada pero si hago el chequeo en estas dos por ejemplo lo que van a hacer ahora cuando yo pase por arriba de una región es modificar el cursor y automáticamente poner la herramienta por ejemplo de fade tool entonces como ven puedo hacer esto sin necesidad de ir a ninguna de estas herramientas sino que directamente por pasar por acá arriba de la región me va a aparecer la opción con un solo clic de agregar un fade o de modificarlo como yo quiera esto también es muy útil y acelera mucho el workflow también también de la misma forma la segunda checkbox que yo habilite habilitó la marquee tool que es esto que simplemente selecciona una porción de nuestra región y después podemos obviamente editar diferente y cortarla etcétera entonces llegamos al secreto número 4 que es uno de los más interesantes y uno tal vez de los más desconocidos por la simpleza pero que me parece que es fundamental sobre todo para los que son compositores y necesitan captar todas las ideas musicales posibles porque digo esto supónganse que yo tengo esta porción de mi de mi pista y estoy viendo a ver que hago con el piano este que tengo acá que es un piano medio procesado esta es la pista que tengo se las reproduzco bien y voy a probar algunas cosas en piano sin grabar para ver como suena y para empezar a probar cosas qué pasó digamos yo estaba probando algo y supongan que me gustó mucho lo que yo hice pero ahora me pongo a tocarlo y no sé bien qué hice puede pasar muchas veces uno está muchas veces a mil tratando de generar ideas y de elaborarlas no todo en tiempo real entonces hay una herramienta que viene al rescate digamos que es la de capture recording se llama y que que pasa yo resiento que algo pero a su vez necesitaría recuperarlo pero como no estaba grabando porque no sabía ni siquiera lo que iba a tocar no tengo esa posibilidad si tengo la suerte de recordar que hice no va a haber problema pero si no voy a tener que utilizar esta muy útil herramienta que se llama capture recording como ven que lo que va a hacer es habilitarme un botón de record que está al lado del record original que tiene un circulito blanco en el alrededor y que cuando lo apriete va a pasar esto como verán se generó una nueva región con todo lo que yo toqué que aunque no había grabado el logic si está grabando digamos tras bambalinas está grabando lo que uno hace más allá de que uno no apriete el botón de grabar como verán la información está intacta digamos tal cual yo la toqué y está disponible para que yo la edite si necesita edición etc esta herramienta es muy útil muy útil me parece que les va a gustar y esto nos lleva también a nuestra quinta opción nuestra quinta herramienta nuestro quinto secreto que en este caso tiene que ver con la versatilidad con respecto a cómo grabamos en logic y cómo como generamos un workflow de tomas seguramente haya muchos secuenciadores que tienen estas opciones pero no sé si es tan tan claro y tan simple de manejar como en el caso del logic hay varias formas de modificar lo que hace el logic cuando nosotros grabamos una pista por sobre otra por ejemplo si yo empiezo a grabar ahora en esta pista midi con el cycle prendido que es esta línea amarilla que tenemos acá va a pasar esto que sucedió lo que hizo el logic fue unir las dos regiones que yo tenía en forma de tomas si yo aprieto este menú acá verán que tengo la toma que grabé recién y la toma que había dejado de antes entonces lo que me permite esto es fácilmente decidir entre una toma y otra e inclusive cortarlas etcétera para que se agreguen o lo que yo quiera pero el logic lo hizo sin preguntármelo entonces yo lo que puedo hacer es modificar la la respuesta que tiene el logic ante la grabación de de midi o de audio sobre otra región existente como fue este caso grabé esto arriba de esto y me lo organizó en esta en esta carpeta de tomas como modifico esto bueno vamos acá a record y voy a tener dos opciones como se comporta para el midi y como se comporta para el audio para el midi esto que dice overlapping midi recordings en el caso de que no haya cycle o sea que yo no esté con esta opción de loop habilitada o sea así por ejemplo que va a hacer el programa me va a generar una nueva take folder que es lo que hizo acá me los va a juntar por ejemplo o sea va a grabármelo y después los va a juntar en una misma región me los va a superponer como si si no pasara nada como si hubiera dos cosas una arriba de la otra todo esto son herramientas un poco complejas a veces pero me parece que estas opciones lo que generan también es un workflow mucho más fluido y si si está el cycle prendido también hay otra opción entonces lo que ustedes tienen es la posibilidad de que el programa tome dos diferentes opciones frente a la posibilidad de grabar algo arriba de otra cosa me parece esto muy útil también porque nos permite adaptarnos o que el programa se adapte al momento en el cual nosotros estamos grabando que es un momento muy sensible es un momento en el cual tenemos que plasmar todas las ideas y que no se nos escape ninguna y creo que todas estas cosas vienen a la ayuda y al rescate de ese momento lo mismo obviamente podemos hacer con las audio recordings pero digamos con otras opciones porque no no se comporta de la misma forma pero son opciones similares bueno espero que le haya servido estos cinco secretos hay muchos secretos más en el logic pero bueno vamos a hacerlos de a poco así no es tan tan denso les recuerdo también que me pueden encontrar como artista en Spotify tenemos ya cuatro soundtracks subidos vamos a estar subiendo algunos nuevos dentro de poco así que no se olviden de darle follow a mi página de artista aparezco como Sebastián Pugliese y bueno les recuerdo también que estamos con las clases de producción para compositores en logic así que todos los que tengan una inquietud sobre eso pueden escribirme acá al mail que está en el video y en la descripción o pueden consultar también por medio del canal hacemos clases por Skype así que todos los que tengan alguna inquietud pueden comunicarse espero que les haya servido mucho estos pequeños tips y bueno nos estamos encontrando la próxima para más tutoriales y más música un saludo